La verdad que, como ustedes saben, nuestra joven carrera acabamos de cumplir el 4 de septiembre cinco años trabajando en este proyecto. Pasa mucho el tiempo y pasa rápido, pero cinco años también es poco, ¿no? Creo que la escuela ha ido ocupando en la sociedad de la ciudad un lugar, porque como ustedes saben, la universidad pública en este país genera mucha confianza, ¿no? Pienso yo que esa puede ser una de las hipótesis de que nos busquen, porque siempre la sociedad argentina deposita en la universidad como un árbitro, ¿no? Sobre todo en temas vinculados a, bueno, a lo que está pasando en la pandemia, como una especie de árbitro a veces, o de una opinión, si se quiere, con otra lógica no tan política, ¿no? Me parece que por ahí viene un poco una de las respuestas. Y la otra podría ser que también tardó mucho abrirse medicina en una ciudad tan grande como Mano de Plata, que es referencia de todo el sudeste de Buenarenza, referencia de la región, tres millones de habitantes en todo lo que es su área de influencia. Y, bueno, tardó demasiados años la universidad, específicamente la historia dice que fueron 65 años, porque esta universidad se creó para tener medicina y recién 65 años después llegó, ¿no? Entonces, creo que por ahí un poco puede estar parte del porqué de lo que sucede que se visualiza. Y ustedes también lo notamos de que, bueno, tiene mucha relevancia a lo que estamos haciendo. Y, bueno, sobre todo ese trabajo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Han hecho proyecciones, realizan proyecciones, cómo son semanales, cada 15 días, en relación al crecimiento de los casos, al seguimiento en general del sistema de salud. Bueno, nosotros hemos hecho, cuando inició la pandemia, ya por marzo, el primero de abril, digamos, hicimos, creamos un dispositivo que fue un comité de contingencia sanitaria, que es el articulador para todas las acciones que estamos haciendo en la escuela. En ese momento, una de las acciones que es principal, es muy importante, es el tema de lo que se llama, de estas proyecciones, de estos, de ir viendo la situación de los casos en la ciudad, ¿no? Es una tarea que realizan los epidemiólogos, una tarea muy compleja y un equipo interdisciplinario de estadísticos, matemáticos, ingenieros, gente de nuestra universidad, de otras universidades, que aprovecho para saludarlos y agradecerles a todas y a todos el trabajo. Esa ha sido una de las tareas. Después hemos hecho muchas capacitaciones de distintas cuestiones, aspectos vinculados a intubación, a prácticas de terapia intensiva, a colocación de equipos de protección en los centros de salud de la ciudad, en distintas actividades de capacitación, que también incluyeron capacitación a promotores, capacitación en los barrios de la ciudad, junto a los centros barriales de emergencia y a otras instituciones, ¿no es cierto? Y bueno, y así ha habido una serie de tareas que nos han tenido prácticamente sin pausa y en ahora, hace poco, se generó lo que llamamos el Centro de Telemedicina, que es una iniciativa en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, por el cual tenemos en este momento unos 120 voluntarios de varias carreras de la universidad, no solo en medicina, trabajando acá y realizando llamadas a contactos estrechos de pacientes positivos, seguimiento diario entre 300 y 500 llamadas, ¿no? Así que el abanico de tareas es un abanico grande, pero las curvas que las sacamos, hemos sacado cinco informes, ¿no es cierto?, el último hace más de una semana, donde por lo general se ha venido dando una coincidencia, ¿no?, entre los casos que se proyectaron, por más que han hecho bastante ruido, porque parece que estamos lejos y después con el correr de los días se va dando, como pasa ahora, ¿no?, proyectamos alrededor de 10.000 casos para 20, 21 de septiembre y ya estamos en 7.500, así que calculamos que van a dar por ahí también esa proyección de la escuela y, bueno, eso es parte del trabajo que nos permite dar herramientas a las autoridades para ir preparándonos, ¿no es cierto?, en lo que en el futuro, al menos inmediato, es una herramienta más, ¿no es cierto?, que nos permite ver si es necesario cambiar algo, las autoridades son las que deciden, ¿no?, si lo que uno le da como herramienta arriba de la mesa le sirve para algo. Adrián, en un momento se habló de estar al borde del colapso del sistema sanitario, tanto en Mar del Plata, pero no solo en Mar del Plata, sino en otras localidades, lo vemos, sabemos que tal vez el sistema sanitario no estaba preparado para soportar una pandemia, pero a pesar de todo se sigue trabajando, se sigue adelante y muchas veces son los profesionales médicos, los profesionales de la salud, la gente que trabaja dentro de los hospitales, quienes pagan algunas consecuencias porque también se contagian. Sí, claro, bueno, como vos decís, nosotros estábamos esperando este momento, el momento más difícil, ¿no?, porque primero yo creo que hubo ahí una ventana de unos 100 días en la cual sirvió esa ventana como sociedad para muchas cosas, sirvió para traer insumos, todos los barcos que vinieron, los aviones, comprar los equipos de protección, prepararnos, respiradores, camas, una ventana para ponerle lo mejor posible a un sistema que a criterio nuestro tiene un deterioro en los últimos 30 años, el sistema de salud argentino que está muy fragmentado y el estatal a criterio nuestro bastante deteriorado, digamos, en la cual 100 días no nos van a hacer, no vamos a quedar como Suiza, digamos, cuando tenemos un sistema golpeado con empleados de salud, como vos bien decís, de diversas disciplinas y profesiones que están mal pagos, que tienen que tener muchos trabajos para que les alcance el dinero, con pocos incentivos, ¿no?, y en infraestructuras edilicias que no han tenido a lo largo de los años muchas veces lo que hace falta, ¿no? Entonces, en ese marco, en esa situación, ¿no?, que es una situación compleja a la cual no se llegó en un solo día, vino la pandemia, ¿no? Entonces, hubo un refuerzo, ¿no es cierto?, del sistema de salud que, como vos bien decís, concuerdo totalmente que estamos dando todo lo mejor de nosotros y creemos que si bien estamos acá en Mar del Plata, por lo menos arriba de un 85 promedio, la capacidad operativa con muy poco margen, se dan un par de altas bien en otros, todos los días así, el sector privado está también trabajando full, el público tiene un poco más de lugar y a veces lo que está faltando, por ejemplo, en estos momentos es personal, porque hay personal o que en el aumento de infraestructuras no se logró conseguir el personal adecuado o está golpeado por COVID o por otras enfermedades concomitantes. Entonces, yo creo que la respuesta está siendo todavía el sistema no ha llegado al límite de sus posibilidades, aunque está muy cerca, ¿no? Bueno, acá en Mar del Plata se da la situación de que estamos, ha ido subiendo el promedio de casos por día y estas últimas dos semanas estamos arriba de los 200 casos en promedio y si este esquema es sostenido por un par de semanas más, llegamos a estar a 260 de promedio esta semana y hemos tenido días de 380, 350, este constante por arriba de 300 casos nos puede hacer cruzar el límite que no queremos cruzar, ¿no? Pese a todo eso que estamos hablando, el sistema está brindando una respuesta, aunque está, no es cierto, muy, muy agotado y bueno, y estamos viendo a ver qué nos esperan las próximas semanas. Mar del Plata cuenta encima con un sistema privado, o sea, no solo lo público, sino lo privado y también lo privado está en niveles de saturación. Sí, claro, acá tenemos, digamos, y varias clínicas, pero siempre se informan las 4 o 5 más grandes, más el hospital privado de comunidad, es la que nosotros estamos en contacto todos los días con, bueno, los referentes, no es cierto, de cada área, de la clínica 25 de mayo, Perón, Colón, hospital privado, y están ahí en los números que te digo, estos días prácticamente la ocupación de camas es total, ¿no? Y con dificultad en el personal que tiene que atender, porque muchas veces lo que el riesgo que se corre en estas semanas tan complejas es poder sostener la calidad de atención que queremos darle a la gente, ¿no? Porque no se puede tener todo el personal en un área, la cantidad de médicos, la cantidad de enfermeros, la cantidad de terapistas, el sistema se resiente un poco, ¿no? Y bueno, y así estamos desde más o menos hace ya una semana con estos números y nuestra proyección de la Fuerza de Medicina es que toda esta semana también va a ser de tasa elevada y pensamos que la que sigue en la tercera semana de septiembre también, ¿no? En relación a, bueno, lo que informó hoy el INE de que está con el límite del procesamiento de las muestras, ¿esto dificulta? ¿Es necesario tener las muestras o los testeos rápidos para ya poder tratar al paciente? Y bueno, la verdad que el Instituto Nacional de Epidemiología, que viene haciendo un trabajo extraordinario, ¿no es cierto?, han tomado con la región sanitaria una decisión de focalizar sus recursos más hacia el sector estatal y dejar librado a las obras sociales, a otros sectores privados, el análisis de las muestras, porque la capacidad operativa ha llegado al límite de sus posibilidades, nos coloca en esto que es muy dinámico, ¿no?, en buscar otras alternativas y bueno, y se están barajando incluso la misma universidad, digamos, están viendo que hay algún equipamiento que podría llegar a hacer diagnóstico para completar lo que el sector privado que ha crecido en su capacidad en Mar del Plata de poder hacer PCR, también lo está haciendo, y el mismo hospital intracional que está haciendo todos los días 80, 90, 100 muestras, que eso son, es poco, pero también lo está haciendo, o sea que estamos frente a un escenario donde se está viendo cómo se continúa con los PCR y también si se van a incorporar otros métodos, ¿no es cierto?, para poder que la ciudad tenga toda la gente que tiene que tener, digamos, diagnosticada y que la cantidad de test por día, lógicamente ante el incremento de casos aumentó sustancialmente el ingreso de test y el INE informó que el viernes pasado estaban entrando 900 y pico de test en un solo día. Yo sé que, y vos lo mencionaste al inicio de esta nota, de que hay como dos caminos, uno que tiene que ver con la política y otro que tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen, pero somos ciudades turísticas y se está planificando una temporada con un sistema de salud que tiene esta respuesta en este momento, ¿qué pasa con el verano? La preocupación que tienen, creo que todos los ciudadanos, incluso los que van a venir, los turistas, tanto a Gece como a Mar del Plata. Sí, claro, la verdad que toda la costa atlántica está muy preocupada, bueno, uno conoce muy bien esta zona, a Pinamar pasa lo mismo, he tenido la oportunidad de ser director del Hospital Público de Pinamar, así que conozco y conozco el Hospital de Gece también, no tengo muchos amigos y gente conocida, y la verdad que la situación del verano, a mí cuando me preguntan esto, yo lo que contesto básicamente es que, primero nosotros estamos pensando cómo llegamos a fin de septiembre, esa es nuestra primera, no es para esquivar la respuesta, sino que estamos pensando cómo llegamos a fin de septiembre, porque el sistema de salud está fuertemente, no es cierto, pasando una etapa muy compleja, muy tensa, y tampoco sabemos qué va a pasar en octubre, porque estamos viendo cuando miramos otros escenarios, que octubre también es un mes que no van a ser fácil las cosas, entonces nos cuesta mucho pensar en enero, en plena temporada, lo que sí sabemos, nos animamos a decir, es que la temporada no va a ser la misma, cosa que parece que no, pero hay que decirlo, porque nuestras ciudades duplican, triplican la cantidad de población en un determinado momento, y eso también exige no solo a los supermercados a tener alimento, a tener camas para alojar a la gente que alquila departamentos, sino exige al sistema de salud, entonces para nosotros es improbable una temporada normal, y entonces a partir de ahí, de esa definición, y de una definición que fue política, que las autoridades dijeron que van a tratar de tener una temporada 2021, es que nosotros empezamos a hablar de, bueno, en cuánto porcentaje se puede desarrollar la temporada, porque como bien es cierto, el sector económico, la necesidad de muchos trabajadores, no es cierto, de todos los rubros, hacen de que haya que trabajar, y nosotros decimos que Mar del Plata es la ciudad de todos los argentinos y toda la costa atlántica, queremos que sean las ciudades de todos los argentinos para el verano, que nos elijan para venir, que nuestra economía depende mucho de ello, pero también somos conscientes que va a ser muy difícil, mirá lo que te digo, llegar al 50% de la capacidad operativa del verano, porque eso demandaría el mismo porcentaje de adecuación del sistema de salud, nosotros llevamos un semestre, se cumplió en estos días seis meses de tensión laboral, tensión mental, tensión física, familiar, donde cada trabajador de la salud vuelve a su casa con un montón de, con un cansancio, pero también con un montón de, sí, bueno, me tengo que volver a cambiar, volver a bañar, cuidados, estrés extra que determinó la pandemia, y no nos imaginamos que sea fácil para estos mismos trabajadores, que somos los mismos que estamos ahora, pasar diciembre y enero y febrero de esta manera. Más siendo conscientes, como te digo, porque la política no lo dice mucho, pero nosotros sí lo decimos, de que el sistema, lo que hizo la pandemia, fue dejar al desnudo una situación sanitaria pública y también del subsector de obras sociales, ¿no es cierto?, que dista mucho de ser adecuada a la situación para momentos como este, y al estar exigidos como estamos, las respuestas, va a ser muy difícil sostenerlas, así que nosotros estamos a favor de la temporada, estamos a favor de que la gente descanse, pero también tenemos que ser conscientes de que no le podemos pedir al sistema de salud, ¿no es cierto?, en la temporada, otro momento igual como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, y también te quería consultar esto de, bueno, la pandemia, todo se ha focalizado en coronavirus, COVID-19, en la prevención, pero también en la atención, ¿y qué pasa con las otras enfermedades? O sea, también se ha dado como el alerta de, hay gente que no se está atendiendo, que no se puede atender, que no se puede hacer los controles, pacientes oncológicos, enfermedades que se van a ver reflejadas estas situaciones, tal vez una vez que llegue la vacuna de coronavirus, más adelante, el año que viene. Y sí, porque vos lo dijiste, por un lado acá hay dos escenarios de enfermedades, ¿no? Por un lado lo que se llaman las patologías estivales o estacionales vinculadas a, en este caso, a las patologías invernales, gripe, neumonía y demás, que han pasado prácticamente desapercibidas, ¿no?, en este invierno, y después están las otras enfermedades que nosotros les llamamos enfermedades crónicas, porque duran muchísimos años, el paciente convive con ellas, podemos hablar de diabetes, hipertensión, como vos dijiste también, todo tipo de tumores y otras enfermedades respiratorias crónicas y demás, que no se, las cardiopatías, no se están llevando su atención al día, ¿no?, porque el sistema también ha elegido, ha tenido que elegir lo que atiende y también porque siempre una enfermedad que es crónica puede esperar un poco más. Pero ya han advertido los expertos y hemos leído varios trabajos, ¿no?, que puede llegar a haber un aumento de este tipo de enfermedades al estar no controladas, ¿no? Entonces el punto de equilibrio entre la pandemia y las enfermedades crónicas o lo que hay que controlar se torna a su vez cada vez más difícil, ¿no? Lo único que nos ha dado respiro en lo agudo son los accidentes de tránsito que ya se ha dicho hasta el cansancio y las estadísticas lo demuestran, que hay menos accidentes de tránsito, en menos pacientes en terapia por estos motivos, ¿no es cierto?, pero al estar las enfermedades libradas a su curso natural sin la intervención de un cuidado, de una atención oportuna, claramente también después vamos a tener esta demanda, ¿no? A pesar de que en los números globales el impacto de la pandemia, ¿no es cierto?, es un impacto bajo, por ejemplo, en causa de muerte, por más que todas las muertes nos duelan, las enfermedades, 11.000 muertos se ha llevado la pandemia en seis meses, eso es un muy bajo número a lo que se llevan habitualmente varias de las enfermedades que estamos hablando, ¿no? La última consulta que tengo para hacerte, esto tiene que ver con reclamos que hacen los profesionales de la salud, estoy hablando desde los enfermeros, médicos, terapistas, absolutamente todo, y en Villa Gesell está en tratamiento justamente la carrera sanitaria profesional, la importancia que tiene esta carrera sanitaria profesional, sé que vos estás en formación justamente de quienes son futuros médicos y qué se les dice, ¿no?, sobre estas situaciones, más allá de la formación para la atención, es el recurso humano de todos los hospitales, de todas las clínicas, y cuál es la importancia de contar en los distintos municipios con una carrera sanitaria profesional. Uh, bueno, eso es vital, es un tema muy, muy importante que los felicito si están en ese momento, de hecho, por ejemplo, en Mar del Plata nunca se ha podido implementar el primer nivel de atención, en el hospital siempre estuvo, pero el hospital es provincial y el municipio ha querido, porque esas carreras uno puede adherir, el municipio puede adherir a las carreras profesionales y convertir los escalafones, por más que no, en el caso del municipio de Mar del Plata, no tenga internación, que el caso de ustedes sí, porque el hospital es municipal, ¿no? Es muy importante porque para el profesional es un incentivo no solamente económico, sino también del desafío de ir concursando y superando etapas y acompañando lo que es el deseo de cualquier profesional, capacitarse permanentemente crecer en su lugar de trabajo, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, ganar mejor, porque uno de los problemas que hablábamos que desnudó la pandemia son los salarios de todos los profesionales que cuando no están encuadrados en carreras no hay incentivos para crecer, por lo tanto, me parece, nosotros vemos con muy buenos ojos la instalación de una carrera, sabemos que eso requiere de una inversión presupuestaria muy fuerte, ¿no? Pero cuando uno tiene hospitales municipales, el vecino es el que te toca tirar la puerta de la casa y uno necesita tener un hospital adecuado en infraestructura, pero también en profesionales y en la calidad profesional. Y dicho ese paso, nosotros también apelamos porque tenemos convenio en la escuela de medicina firmado con casi todos los municipios de la región y la zona en la cual por supuesto que un hospital que pueda ser hospital-escuela, los centros de salud que puedan ser centro de salud-escuela, tienen que reunir determinados requisitos entre los cuales está la actualización de los profesionales, ¿no? Y la posibilidad de estar en carrera te ordena todas estas cuestiones, te ordena las capacitaciones, te ordena los salariales, te ordena, le da calidad y ayuda no es lo único, pero es una ayuda importante para tener un sistema de salud saludable, ¿no? Doctor, aprovecho para consultarlo teniendo en cuenta que ustedes de nuestra región, durante muchos años se viene hablando, ahora se ha reflotado la cuestión con una iniciativa del Intendente de Lavalle, pero su impresión sobre la posibilidad de que se cree un hospital zonal para nuestra región, la Costa Atlántica Norte, si se quiere, preguntarle esto, pero no solamente para la importancia de nosotros, que digo, ustedes seguramente tendrán su opinión, sino también para el interregional, para la Liga, para la que está funcionando, que se pueda llegar de alguna forma, ¿no? a no tener tanta demanda. Es una cuestión que más allá de la importancia que tiene, ¿es necesario atender para esta región? Bueno, me están haciendo preguntas muy oportunas, ¿sí? Así que, sí, mirá, la verdad que te digo, la verdad, con todo el cariño que uno le tiene al hospital acá, regional, intersonal, de intersonal tiene el nombre, porque la función de intersonal, preguntémosle a los intendentes, lo difícil que le cuesta de que un paciente pueda ser recibido, ¿por qué? Porque Mar del Plata creció mucho y el hospital no creció tanto, ¿no? Y claramente, digamos, todo lo que es la costa, ahí tenés cuatro municipios en muy pocos kilómetros, ¿no? El municipio de la costa, Madariaga, Villajés, El Pinamar, y bueno, obviamente, después estamos nosotros, que sería muy bueno tener un hospital, ¿no es cierto?, de referencia, varias veces hubo varios proyectos, como vos bien decís, se estudió muchísimo, pero el problema de eso, miren, me atrevo también acá a la política, mete la cola, ¿no? Porque, como se dice, porque el problema no es crear ese hospital, sino es cómo se administra, ¿no? Que encontrar un equilibrio, una paz política entre cuatro municipios que van cambiando de color y demás, y no, la única dificultad es que sean capaces de llevar una administración en paz, eso es lo que me parece a mí, ¿no?, lo que veo más complejo, porque verdaderamente sería de gran utilidad compartir los recursos, porque hay un principio en salud pública, ¿no es cierto?, que es muy, tiene muchísimos años, que dice que los recursos son siempre escasos, y por más que uno tenga y tenga y tenga, los recursos son siempre un bien escaso, entonces uno para administrar mejor, que es una de las funciones que tenemos cuando nosotros pasamos por cargos de gestión, dirección de hospital y demás, es administrar bien los recursos, ¿no?, todo tipo de recursos, a mí no me gusta, a mí me gusta llamar más talento humano, no tanto capital humano, pero puede ser un nombre al recurso humano en salud, me gusta denominarlo más talento humano, pero de todas maneras creo que nosotros nos debemos, Juan Martín e Irina, nos debemos en toda la costa estas discusiones que son discusiones de palabras mayores, de temas mayores, de que tienen que estar puestas en perspectiva a 20 años, a 25 años, no en perspectiva de quién gobierna hoy, quién gobierna mañana, son discusiones más serias, tienen que ver con la vida de nuestros vecinos, es responsabilidad de la política encontrar esas herramientas, porque la ruta tiene mucha dificultad en los accidentes de tránsito, el verano, y cada vez más en el mundo la tecnología que bienvenida sea, la tecnología, los medicamentos, van poniendo en costos más altos cada vez más atender, no la salud, sino la enfermedad de las personas, ¿no? Entonces yo creo que la medicina tiene esa doble responsabilidad, atender la salud cuidando para que la gente no se enferme y dar una mejor respuesta a la enfermedad cuidando los recursos. Ahora, doctor, su tarea que está realizando ahora me parece que viene a atender lo que voy a plantear, pero digo, ¿hay personal en nuestra región para atender toda la demanda? Nuestra ciudad, por ejemplo, durante mucho tiempo, no pasa hoy, pero durante mucho tiempo faltaban médicos para cubrir guardias, vemos médicos que salen del hospital de Madalega que se van al de Pinamar después del de Gésel y obviamente que tiene una sobrecarga. Hace poquito hubo un accidente en la ruta 11 de médicos de Mar del Plata que venían a la costa. A lo que voy es, digo, más allá sacando si se crea de nuestro hospital, hoy en día está ese recurso humano, faltan médicos en nuestra región y si esto es así, el por qué, más allá que seguramente pronto tendrá sus primeros egresados la de Mar del Plata, el que se va de nuestra región a estudiar a la Plata o se iba, ¿por qué no volvía? Digo, ¿por qué nos faltan médicos? Si es seguramente una de las carreras más elegidas del país. Bueno, eso que vos decís, la verdad, es un tema muy complejo para hablar en dos minutos, ¿no? Pero yo creo que claramente está planteado, nosotros tenemos 4.500 estudiantes, claramente está planteado que es una necesidad tener más formación de profesionales en su entorno, lo más cercano posible a su región y a su lugar donde vive, ¿no? Cada vez es más necesario y con un perfil acorde a las enfermedades que sufrimos en esta zona, ¿no? El poliempleo en las guardias es tremendo, en la medicina, en la enfermería, en la terapia intensiva, en todos los lugares el poliempleo es una cuestión que está, es un problema permanente y a nosotros nos cuesta muchísimo formar profesionales, imagínense, medicina es una carrera larga, compleja, difícil, 6 años, después 4 años de especialista, como para no empezar a entre todos tratar de cuidar a estos, este capital, este talento humano que formamos, empezar a cuidarlo y a repensar la salud entre más personas, sin buena duda, no sé si hace 65 años, pero hubiese sido necesario que haya iniciado para nuestra región, para el bien de nuestra región antes, digo también, ¿no? Igual en buena obra. Sí, en buena obra, aunque nos tienen a los altos, pero en buena obra. bien doctor, muchas gracias, Adrián, gracias, realmente un placer conversar con vos y seguramente será la primera de muchas notas acá en Minuto G. Bueno, un gusto y estoy a disposición.